El cibiazo prolonga evadirlo, pero queda muy cerca Manson y ahora si logra acertar el cibiazo a la espalda X-Line trata de escapar Manson porque sabe que es un momento complicado, que su cabellera está en riesgo Y que no sabe a que venga dispuesto X-Line en combinación con el cliente con la máxima autoridad Y que haya los perdió de vista por algunos momentos, aquí una repetición El antebrazo manda al fondo del abismo a Charlie Manson destrozando el automóvil Y después directamente la cara contra la cacola y los impactos fuertes sobre las puertas Increíble lo que están haciendo estos dos hombres Ya Charlie es el primero que regresa al cuadrilatero, pero con una escoba está atacando X-Line Y con ese paro de escoba se va directamente sobre la boca del estómago Buscando dejar ahí la escalera, la frente de Charlie Manson está ya tinta en sangre Y va buscando sobre la esquina, golpe, buena cachetada que le da el mosco a Charlie Manson Y listo nuevamente con el impulso sobre el filo de la escalera Impactándose la frente de Charlie Manson y seguramente la herida será más grande Y ahora es X-Line, el que quiere que pague con la misma engrapadora Que ha sido castigado pero no se ha percatado Y es que Charlie Manson estaba ya listo para regresar La engrapadora sobre la cabeza de Charlie Trataba de protegerse con la escalera Charlie Manson pero fue muy rápido X-Line Y ahora directamente a la frente es engrapadora Seguramente causará muchísimo más daño de lo que ya tiene en el cráneo este Charlie Manson Que engrapadora sobre la cabeza y ahora en la entrepierna Ha engrapado a Charlie Manson X-Line está viviendo y un regreso más dentro de esta contienda Está la escalera y eso es con lo que va a atacar Y la va a colocar ahí en una de las esquinas Pero se está tardando X-Line Charlie Manson poco a poco trata de recuperarse Pero ha quedado muy golpeado Muy lastimado, completamente sacudida la cabeza No tiene forma de reaccionar hasta el momento Ha colocado estratégicamente la escalera en esa esquina Y parece que lo va a aventar Lo lanza y tercera falta que llega a la humanidad de Charlie Manson En lo que va de este combate Es la ventaja que quiere tomar X-Line Se conocen perfectamente Han luchado ya bastantes veces en mano a mano En luchas extremas, callejeras, encadenados inclusive Y hasta un combate por el título nacional Parece que es la víctima ya Charlie Manson, dos segundos del tirantes Pero el rockero se lo quita del cine La cuenta se quedó en dos Está X-Line de cara a las lámparas Charlie Manson está levantándose en este momento Los dos luchadores con tiempo para recuperarse Y es el primero, Charlie Manson el que busca esa escalera El que busca continuar con este tipo de castigos Y ahí lo tiene Ya colocó la escalera Y ahora va por el objetivo que es el Mosco Charlie lo está levantando lentamente Quiere que termine esto de una vez por todas El impulso sobre la escalera Pero para allá manda la Charlie Manson Va a las cuerdas Listo, X-Line para atacarlo Saca por encima de la tercera cuerda Pero tiene la ceja del cuadrilátero Y la escalera sobre el rostro de Charlie Manson Inteligente se ha visto el Mosco En primera instancia logró evadir la escalera Charlie Manson Pero después con una pasada sacó de las cuerdas a X-Line Se encontró ahí de frente con la escalera Y con el impulso, con el impacto Logró golpearle la cara Ahora sí parece definitivo Cuenta rapidísima del Tirantes Y Manson tiene que estar muy atento Tiene que ser muy inteligente Para quitarse de encima rápidamente a X-Line Porque el Tirantes viene contando muy rápido Los tres segundos También la condición física de los dos luchadores Será fundamental para obtener un ganador Por poco llega la cuenta tres Y por poco se queda Charlie Manson sin cabellera Trata de regresar Un golpe sobre el pecho Pero lo está tomando nuevamente Lo quiere llevar sobre el automóvil Ahora quiere que pruebe el castigo Y que pruebe el metal Charlie Manson busca suplex Pero está regresando Charlie Y Jotina Y sobre el automóvil Para la X-Line El impulso se lancha con mortal al frente Sobre el cofre del automóvil Y también sobre las púas Así es como le responde Charlie Manson X-Line que regresa rapidísimo el paridad Pero dolorosísimo y muy arriesgado El lance de Charlie Manson Pero solamente así se pudo quitar de encima Al mosco de la merced Trata de escalar a la tercera cuerda Pero se defiende como puede Con cachetadas Y viene la Frankenstein Desde la tercera cuerda Puede ser este el momento definitivo Para que gane Charlie Manson La cabellera de X-Line Fue en talento hasta el momento Y puñetazo del tirante Bueno primero Se tardó muchísimo en la cuenta Ya antes del tercer segundo El tirante le está dando Un derechazo sobre el rostro Para Charlie Manson Parece que Tijuana Será la caída de su cabellera Se quiere ir con todo Y con esa rapadora Lo atrapa Con esa rodadita La cuenta En dos segundos Se escapa nuevamente Charlie Manson Y el tirante es por poco Y al hizo una cuenta rapidísima Este hombre puede ser el cómplice Nuevamente de la victoria de X-Line Gracias al tirante El Mosco es el campeón nacional de peso completo Y gracias a él Quieren llevarse a casa La cabellera tan cotizada De Charlie Manson Aquí Desde la plaza de toros Las playas en Tijuana La rebelión de los perros del mar ¡Qué evento estelar El que tenemos para todos ustedes! La esnucadora Listo con el pozo Charlie Manson la llave De los grandes triunfos Listo para terminar de una vez por todas Con X-Line Ha señalado Que aquí se terminó la contienda Está listo para castigarlo Tomándose mucho tiempo Charlie Manson Para el castigo Y realizar el giro Puede ser aquí el final X-Line Está a punto de rendirse Está Adolorido de las piernas Y regresa el tirante Con esa silla ¿En qué va a acabar esta lucha? No ha llegado El apoyo para Charlie Manson Por parte del referee Aparecía Que lo tenía para una rendición Pero responde el tirante Con ese sillazo Sobre la cabeza de Charlie Manson Están dos contra uno Sobre el cuadrilátero Parecía ya inevitable La rendición de X-Line Pero el referee Lo ha rescatado Con ese sillazo Y ahora la pasada Sobre Manson Y cae de una manera Muy violenta Sobre la escalera De hacer un impacto tremendo El que ha sufrido Charlie Manson Aquí Luego los momentos más violentos Hasta el momento del combate Doble derechazo al rostro Después el impacto tremendo Sobre la escalera Se le comenzó a abrir la frente A Charlie Manson Con la engrapadora Y con la escalera Nuevamente Los impactos tremendos En este combate Estelar de Cabellera Contra Cabellera Y el Mosco Está llamando en repetidas ocasiones Al vestidor No sé qué sorpresa De que no ha preparado A Charlie Manson Cuando vemos los castigos Estos son los mejores momentos La Frankenstein Con la cual parecía terminarlo Después el tirante Llegaba con ese derechazo Pero no solamente ha sido en una ocasión Sino que ya fue En dos ocasiones Interrupción El tirante Y el golpe Sobre la escalera Pero el Mosco Sigue llamando A los vestidores Algo tiene preparado Mientras tanto Tiene que seguir Con este combate Manson Está muy golpeado No ha podido Regresar al cuadrilátero Y X-Life Va por él Pero Ese terreno Es muy frágil Muy peligroso Resbala el Mosco Y se está fauleando El mismo Ahí con Los peldanos De esta escalera Y se lo encuentra De frente Manson Para seguir Castigando la frente De X-Life Golpes Directamente Al rostro Y a la cabeza Y a los dos Se encuentran Bastante cansados Obviamente Han perdido Mucha sangre Y eso Los ha debilitado A estas activas Del combate X-Life De vuelta al cuadrilátero Charlie poco a poco Saliéndose De esa escalera En la que estaba Atrapado Afuera del ring Y está listo Para seguir Con los castigos Charlie Pero ya El Mosco Está sumamente cansado Y nuevamente Quien intentara El Pozo Listo para terminarlo De una vez por todas Pero El tirante Se avalará Una rendición Puede castigar Y terminado El que está llegando Es Halloween Está fauleando A Charlie Manson Está fauleando A Charlie Lo tiene con la vuelta El tirante Y se está levantando Charlie Pero ahora No quiso terminar Con la vuelta Y cachetada De Halloween Sobre el Mosco Venían ayudándole Los perros A Clyde En las últimas semanas Pero Ya también Habían tenido Sus diferencias Me parece que En Tlalepantla Habían discutido Bastante Y ahora Viene a ayudarle Halloween Pero parece que X-Fly No entiende Lo que pasa Y quiere llevarse Por sí mismo La cabellera De Charlie Manson Tiene una discusión Seria con Halloween Que no puede creer Que X-Fly Este perdiendo Estos momentos Tan importantes Para salir Con el brazo En la discusión Le dicen Así no quiere Que termine la lucha Lo saca Sobre el automóvil Falla con el azul cuello Y esto ya se convirtió Un invitado más Y la lanza Se le está cambiando Y ahora la lanza Es sobre X-Fly Castigó A Halloween Y destino En Dios Sobre las cubas Y sobre el automóvil Con esa lanza Al bosco Charlie Manson Se ha recuperado Cuando parecía Que todo estaba Verso en esta lucha Aquí la repetición Tiene el impacto Tremendo La lanza Sobre Halloween Que lo deja sin oxígeno Y aprovecha para Lanzarse con todo Su poder Sobre X-Fly Y el impacto Es tremendo Sobre el cofre Nuevamente Sobre el parabrisas Se lastima La mano izquierda La muñeca Ahí X-Fly Y el impacto La muñeca La muñeca